¿Qué es el inicio de las sesiones ordinarias? Nosotros tenemos este viernes una sesión que para nosotros es una de las más importantes del año, que es el inicio de las sesiones ordinarias. Nosotros no hemos llegado a un acuerdo en cuanto a la presidencia del Consejo, pero sí necesitamos dar inicio al trabajo de los concejales y por supuesto que tiene que venir el señor Intendente a dar su discurso. Es por esto que, al no haber un acuerdo en cuanto a las autoridades del Consejo, esta sesión se da por caída para que el Intendente pueda subir el día viernes a dar su discurso. Lo que no queremos es que haya otra vez un papelón, como fue la otra vez cuando nos vinieron los concejales de la UCR, a la sesión más importante del año, que es cuando se recibe a la máxima autoridad del municipio. Es por eso que nosotros hemos dado por decaído esta sesión. Y lo que estamos esperando, la verdad, es que recapaciten. Sabemos que es un año político, sabemos que es un año electoral, sabemos que los concejales de la UCR, de la UCR Pro, lo que están haciendo es... haciéndole caso a Cornejo, para decirle un poco de palabra. Esto es una cuestión política, está recibiendo órdenes de Cornejo en cuanto a tratar de embarrar la cancha. Mire, nosotros estamos para trabajar. Y acá estamos los seis concejales, nosotros conformamos un conjunto y un equipo de trabajo con el señor Intendente. Y estamos aquí para trabajar. Nosotros no tenemos tiempo para estar en discusiones en qué es lo que pasa, si vemos... Porque la verdad que esto... La gente nos demanda otras cosas, nos lo dice todos los días. La gente no le alcanza para llegar a fin de mes. La gente no sabe cómo hacer para apagar la luz. La gente no sabe cómo echar combustible, cómo pagar el seguro, cómo llevarle la comida a su hijo a la casa, cómo comprar los guardapolvos, cómo comprarle una mochila nueva, porque la del año pasado no da más, porque los precios son terribles. Esas son las preocupaciones de la gente. Entonces, a lo aclaro está que el Intendente es quien decide quién quiere como Presidente del Consejo. Y eso es ser razonable. Ahora, decir que Ricardo Vergara no por un capricho, vuelvo a repetir. Creo que la gente lo ve con gran tristeza, porque, vuelvo a repetir, la otra vez no vinieron a la apertura de sesiones. A escuchar la palabra del Intendente Municipal. Creo que la sociedad se los ha demandado. Y creo que la sociedad también se los va a demandar ahora. Esta falta de certeza, esta falta de institucionalidad. Porque con la palabra sola no alcanza. El no por el no nunca es bueno. El no por el no nunca es bueno. Tiene que ser razonable. Tiene que decir, mire, yo no quiero que sea Ricardo Vergara porque quiero ser yo. Por ejemplo, el Presidente del Bloque, no sé, Correa Gaby. Pero no, yo no quiero que no sea Ricardo Vergara porque no. ¿Y cuál es la explicación al por qué no? ¿Por qué no? No, yo no quiero que sea Ricardo Vergara porque no es bueno 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 que sea Ricardo Vergara porque no que sea Gracias por ver el video